Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti, gracias por acompañarme. Y en esta ocasión les estaré compartiendo esta pequeña compra que realicé en la farmacia de Walgreens. Estos especiales comenzaron ya a partir del día domingo 17 de enero y finalizarán el día sábado 23 de enero. Quiero comentarles que en esta ocasión yo iba a Walgreens dispuesta a utilizar tres cupones, ya que tengo el cupón de 10 dólares en una compra de 30, tengo el cupón de 5 dólares en una compra de 25 y también el sistema de Walgreens el día de ayer, revisando mis cupones, vi que tenía un cupón de gastas 20 dólares y te dan 5 dólares en Cash Rewards. Entonces, bueno, yo planifiqué mis compras, agregué los productos a mi carrito, pero cuando llegué a la caja me encontré con la sorpresa, que no fue tanto sorpresa porque ya varios de ustedes me habían dejado saber en los comentarios que en sus tiendas de Walgreens ya nada más les están permitiendo aplicar un cupón por producto, aunque el cupón diga que puede utilizar en este caso hasta cuatro cupones idénticos en una transacción. Entonces, ya cuando iba a pagar le di mis cupones al cajero y él me dijo mira, no te los puedo aceptar por, ya me comenzó él a explicar de que ahora nada más es un cupón por transacción, que aunque el cupón diga que es cuatro cupones idénticos, ya eso es algo que ya lo tienen ellos establecidos y que si quiero aplicar más cupones pues tengo que ir otros días, los siguientes días de la semana, pero que en esa transacción, en ese día nada más voy a poder aplicar uno de estos cupones. Ya en eso llegó el manager, es la tienda que yo regularmente visito y a él vino y me explicó y me dijo sí, Leti, mira, me dice ya no vamos a aceptar más de un cupón, me dijo él, son cambios que han hecho ya en la dirección y bueno, entonces le dije, deme tiempo aquí, voy a tratar de organizar, no voy a llevar todos los productos porque obviamente en una compra que yo iba a aplicar cuatro cupones de 75 centavos eran tres dólares en descuento y ahora nada más iba a tener 75 centavos, aunque en la aplicación hay cupones digitales, pero como saben en Walgreens a veces los cupones no pasan. Entonces aquí lo que hice fue que nada más apliqué un cupón, hice la compra de gastas 20 y te dan 5 en Cash Rewards y por aparte hice la transacción de los Irish Spring, entonces aquí les muestro la oferta de los rastrillos Skin Team Mate o los rastrillos Chic desechables y los rastrillos Selectos Chic estos están a 8.99 y estos otros que son desechables están a 5.99 así que dos productos Skin Team Mate a 5.99 son 11.98 más el rastrillo en promoción a 8.99 son 20 dólares con 97 centavos ahí ya estoy calificando para aplicar el cupón de gastas 20 y te dan 5 en Cash Rewards en esta ocasión a la tienda que fui estos productos tenían unos pillars, tenían unos cupones ahí pegados entonces yo apliqué dos de estos cupones de 3 dólares dadas las circunstancias que en el área donde usted visita los productos no tienen cupón en la aplicación de Walgreens nos dieron un cupón manufacturero con valor de 3 dólares que podría aplicar a un producto ya para lo que es este otro producto hay un cupón con valor de 4 dólares pero aquí lo que yo hice fue que mejor rolé un Registro Award que tenía de 5 dólares que de hecho vencía precisamente el día de hoy ya que en ocasiones los cupones digitales pues en lo personal a mí me dan problema entonces dije bueno mejor voy a aplicar ese Rewards así que aquí mi total en descuento fueron 11 dólares me tocó pagar 9 dólares con 97 centavos pero recibí 5 dólares en Cash Rewards por gastar 20 dólares en productos Chic por los rastrillos y también me dieron 5 dólares en Cash Rewards por gastar 20 dólares así que el total en recompensa fueron 10 dólares en Cash Rewards que recibí si se los restamos a los 9.97 que me tocó pagar se puede decir que esta compra a mí me quedó gratis pero fue porque yo rolé ese Registro Award con valor de 5 dólares qué sucede si hubiera aplicado el cupón de 4 dólares prácticamente luego de la recompensa la compra me hubiera quedado alrededor de un dólar haciendo cada producto a 33 centavos que no está nada mal esta oferta para poderme ganar esos Cash Rewards las tuve que pagar cash no pude utilizar Cash Rewards porque si no pues no recibo la recompensa permítanme les muestro lo que es el primer recibo aquí tenemos lo que es el recibo tenemos ahí el rastrillo a 8.99 o este producto que se ve aquí a un dólar con 99 aquí agregué este paquetito de papel de regalo de navidad estos productos ya están al 80% de descuento el precio regular era de 5.99 ya al 80% está quedando a un dólar con 19 aquí tenemos los dos rastrillos Skin Team Mate a 5.99 cada uno luego se muestran los dos cupones que les dije que di de 3 dólares que tenían los productos este otro que ven aquí fue el Registro Award de 5 dólares que rolé aquí como pagué el producto este de la envoltura de regalo mi subtotal era 11 dólares con 16 ya con los impuestos eran 12 dólares con 49 centavos y aquí les muestro donde recibí lo que fueron 10 dólares en Cash Rewards 5 por gastar 20 en los rastrillos Chic y los otros 5 fue por el cupón que tenía de forma digital entonces aquí están las recompensas que esperaba recibir en esta transacción en la otra transacción hice la oferta de los Sirius Spring el enjuague del cuerpo aquí también están participando los productos SubSoft estos están en promoción a 2 por 8 dólares cuando compramos 2 recibimos 3 dólares en Cash Rewards yo quise hacer la oferta con los Sirius Spring así que aquí fueron 8 dólares apliqué un cupón que está de forma digital con valor de 75 centavos es un cupón manufacturero para el segundo producto lo que yo hice fue que rolé un Registro Award que tenía con valor de 4 dólares que vencía precisamente el día de hoy así que aquí mi total en descuento fueron 4 dólares con 75 centavos me tocó pagar 3 dólares con 25 centavos pero recibí 3 en Cash Rewards luego de recibir la recompensa la compra me quedó por 25 centavos haciendo cada producto a 12 centavitos esto porque yo rolé ese Registro Award en este caso si usted no tiene Registro Award para rolar entonces aplica el cupón que está de forma digital y para el segundo producto puede dar un cupón de estos en físico que recibimos en el libro del Smart Source del 17 de enero ahí sería un dólar con 50 en descuento le va a tocar pagar lo que son 6 dólares con 50 centavos va a recibir 3 en un Cash Rewards luego de recibir su recompensa la compra le quedaría por 3 dólares con 50 centavos haciendo cada producto a 1 dólar con 75 centavos esto por si usted no tiene Registro Award para rolar y por si tiene este mismo inconveniente que nada más le permiten aplicar un cupón manufacturero por compra entonces ahí podría aplicar un segundo cupón de forma digital muestro lo que es el recibo ahí tenemos los dos productos Irish Spring 8 dólares luego se muestra el cupón digital de 75 centavos y ese de 4 dólares fue el Registro Award que rolé el subtotal quedaba en 3.25 ya con los impuestos eran 3 dólares con 73 centavos aquí redimí lo que fueron 3 dólares en Cash Rewards para nada más pagar 73 centavos de mi bolsa y les muestro que recibí mis 3 dólares en Cash Rewards ya lo que es este producto también está a lo que es el 80% de descuento ese lo pagué por separado el precio regular del producto es de 7 dólares con 99 centavos al 80% me quedó a un dólar con 59 aquí lo que hice fue que redimí un dólar en Cash Rewards para pagar los que fueron 69 centavos cash así que prácticamente esta fue la compra que realicé en lo que es Walgreens realmente con estos cambios va a estar un poco más complicado no sé realmente si esto lo están haciendo de forma global o será por sectores pero este año 2021 qué recibimiento nos han dado primero en CVS que no nos dan cupones de la máquina roja y ahora aquí con esto en Walgreens de que pues ya nada más nos limitan a aplicar un cupón por compra pero muy bien esta ha sido la pequeña compra que realicé en lo que es Walgreens quise comentarles lo que me sucedió si bien es cierto ya últimamente yo casi no voy a comprar a Walgreens de hecho el día de hoy fui porque tenía esos 9 dólares en Registered Work que ya se me iban a vencer iba más que todo para ir a aplicar esos cupones porque el día que les compartí el plan de ofertas hubieron varias personas que me dijeron que no se estaban aplicando los cupones el de 10 dólares en una compra de 30 y el de 5 en una compra de 25 entonces dije yo bueno voy a ir el domingo a probar a ver si se aplican o no a ver qué es lo que está sucediendo pero con la novedad que me encontré el día de hoy con esto de los cupones bueno por mi parte esto ha sido todo gracias por el apoyo por ver y visitar maximizando tus ahorros tengan todos un hermoso día y un bendecido inicio de semana hasta pronto